Yo llevaba siete años trabajando para el Ayuntamiento de Sepúlveda. Sepúlveda es mi casa, es mi hogar. Había vuelto con toda la ilusión del mundo a trabajar aquí y en un momento determinado empiezo a entrar en contacto con el mundo del teatro, empiezo a conocer visitas teatralizadas en otros lugares y digo, yo quiero esto para mi pueblo. Así que dejo el trabajo en el Ayuntamiento de Sepúlveda y monto Sepúlveda Viva, esta empresa de visitas teatralizadas. A mí me apasiona la historia, me apasiona el teatro. Entonces, me parece increíble la manera de unir la parte explicativa, la parte informativa, la parte técnica de la historia, transmitirle a la gente unos conocimientos y que además sean emocionantes. Y todo eso lo puede dar muy, muy bien el teatro. Eso fue en 2013, estamos en 2023 y ya llevamos diez años contando la historia de esta manera a nuestros viajeros. Don Francisco, don Alejandro, buenos días, queridos. Bien llegados sean a la villa de Sepúlveda, señorial y pletórica en recuerdos históricos. Pues es una mezcla, una simbiosis perfecta entre lo que es la visita guiada y la teatralización. Todo el grupo es recibido siempre por un guía que introduce la parte de la historia y luego en determinados momentos van apareciendo los personajes, se van dando una serie de escenas de teatro que transmiten todo lo que vamos explicando. Por ejemplo, hablamos del románico en Sepúlveda, pues un cantero trabajando la piedra, explicando lo que pasa, o canteros marchándose a descubrir el nuevo mundo, depende de la visita. Entonces la gente primero les situamos en la historia, les situamos ante lo que están viendo y después metemos esa parte emocional con el teatro. ¡Ay! ¿Y este hombre? ¡Pero qué cambalaches tan extraños! ¡Porta sobre su hombro! ¡A ver! ¡Ay! ¡Me tiene usted entregada! Somos cuatro personas, estamos formando un equipo de cuatro personas, dos guías, yo también hago las veces de actriz en Sabúlken Montaje, y luego nuestro director y otra actriz más. Nos vamos mimetizando. Tenemos cinco espectáculos y vamos todos asumiendo diferentes roles, diferentes papeles, para que así la amplitud de miras sea mucho más amplia. ¡Ay sí! Es que soy la señorita María Mardomingo Honrubia, una gran historiadora de la historia de Sepúlveda. ¡Ah!